¿Qué cosa subrayó a Gareca del trabajo hoy día en la parte previa? ¿Qué les habló? El profe quiere que salgamos jugando desde atrás, que no rifemos el balón, como se puede decir. Que tengamos tranquilidad atrás y, como te digo, que salga limpia. ¿Qué cosa le dice Gareca a Galese cuando se trata de sacarle el fondo? Cuando la bola es pelota de arquero, pelota larga. Que tome la tranquilidad, que vea al jugador mejor posicionado y que es bueno que hagan la simple. ¿Cuál es la simple? Si veo que la defensa está toda apretada, buscar a los delanteros, a Paolo o a Parfán. ¿A quién le apuntas tú? A Paolo, sí. Para que la baje por arriba y para que descargue él. Claro, para que Parfán pase por detrás. ¿Y cuándo es inteligente buscar el pase a tu central que está esperándote al costado? Por ahí, si yo veo que una jugada está limpia para salir y concentrarse, la doy. No hay ningún problema, el coge me ha dado la confianza para hacer eso. Así que, si lo veo libre para salir jugando, se la ve. ¿En qué sientes que has evolucionado en el mismo tiempo tú? Siento que por ahí he mejorado en el táctico. Estoy mejor ubicado. Por ahí ordeno más a la defensa. Y, bueno, partido a partido me siento con más confianza.